Mico le gana 1-0 a Costa Rica, así es, gol de Irving Lozano Baena en los últimos minutos. Hay que destacar solamente de que Keylor Navas está en un nivel superior, sí, y obviamente Talavera pues se fue limpio, sí, porque los jugadores de Costa Rica no tuvieron la puntería, sino Brian Ruiz y los que estuvieron ahí junto con Campbell hubieran metido gol sin ningún problema. Keylor está en otro nivel, sin embargo Lozano Baena, sí, ahí estuvo muy participativo y hay que destacar a la defensa con Luis Romo. Luis Romo es un buen jugador, pero de una vez les digo, es canterano del Querétaro, no empiezan a decir que Cruz Azul, que Cruz Azul, esto. Prácticamente la cantera del Querétaro está poniendo en primeros planos de la liga al Cruz Azul, o Belín Pineda, sí, también Luis Romo. Así que Costa Rica pues siempre buscó el empate, pero tuvo grandes oportunidades para irse al frente y fue un partido un poco aburrido, pero estuvo muy bueno en cuestión de que demostraron que Keylor Navas es un gran portero. Tú dime, ¿es mejor Keylor Navas que Jorge Campos y Guillermo Ochoa? Te dejo este video que estás viendo, dale click y te dejo ahí mi análisis, suscríbete a este canal, me ayudaría mucho, muchas gracias.